Hola chicos, hola chicas, os traigo otro vídeo friki, este, no he hecho nunca esta temática. Al principio pensaba en hacer un roleplay, pero es que no me van los roleplays, lo siento, me gusta verlos, pero me siento incapaz de hacerlos. Creo que ya lo dije en un vídeo, que yo incluso en las obras de teatro del instituto, yo era el narrador, porque era incapaz de actuar. ¿Qué diréis? Pues si estás actuando igual. No, para mí esto es natural, no estoy actuando. El otro día, os cuento cómo se originó este vídeo, estaba en casa de mis padres y mi madre estaba cogiendo cosas que tenía por ahí antiguas, que ella no quería, para hacer limpieza de vez en cuando, y dice, wow, me sobran muchas cosas en la casa, como a mí. Son locuras que nos dan que igual he heredado de ella. Y era este libro de aquí que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Lo vi por encima de un sitio que tenía puesto por allí. Muy explicativo, un sitio que tenía por encima puesto por allí, que es Tarot. Y le pregunté, ¿no? ¿Y este libro de Tarot? Porque, ¿cómo que lo tienes por aquí? Y me dice que hace años, pues le interesó, que se lo compró junto con el libro de los sueños, que se lo comenzó a leer, pero que no se lo acabó. Yo, evidentemente, pues le animé, quería realmente acabárselo de leer y echar el Tarot, porque se podía entretener. La verdad que las personas se tienen que entretener con algo, sea con lo que sea. Y no me voy a reír para nada de quien eche el Tarot. Solamente criticaré a aquellos que se ganan la vida sacándole dinero a otros por echarle las cartas del Tarot. Ahí sí, que me veréis. Pero me dijo que no, que lo iba a tirar. Y dije, no, esto no se puede tirar. Esto te lo intento vender por Wallapop. Seguro que hay alguien que quiere esto. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y por qué vas a tirar cosas que se pueden vender? Aunque sea por un euro. Por un euro. Y bueno, qué sorpresa que al día siguiente, ese día no me lo llevé, no podía, ¿vale? Iba cargado ahí en la mochila. Me encuentro con ese libro, con otro que, como veis, también tenía medias. Que es magia con velas. Mi madre es muy de poner velas con estampitas de santos cuando le dices, yo que sé, que tienes un examen, o que tienes una entrevista de trabajo, o lo típico, ¿no? Una operación. Bueno, cada uno. Yo lo pongo ahí en mi katana. Y este, que me pareció ya lo más surrealista, Oraciones Mágicas del Abad Julio. Es que no sé quién es este señor. Y bueno, tras el espectacular éxito obtenido por la primera edición de las Oraciones Mágicas del Abad Julio, se imponía la edición de la antología más completa de oraciones del famoso sacerdote y curandero. No sé. Esto ya no le dije nada, no lo quería, pero bueno, tampoco. Así que ella se lo quiere quitar de encima. Pero lo que me pareció mejor fue esto. El tarot de los santos. No os lo he enseñado porque antes he intentado hacer el vídeo. Pero, bueno, con su cajita de plástico, ¿no? Aquí. Con otros títulos en su colección publicados como el tarot de la felicidad o el tarot celta. Espectacular. Tiene que ser esta editorial. Pero con sus cartas, quiero decirte, que no es que te diga cómo interpretarlo como el otro, que también, ¿vale? Sino que te dice cómo hacer una... una mano, ¿se llama? No lo sé. A ver. Los santos son seres extraordinarios que constituyen modelos para la sociedad por su forma de vida y su fuerza interior. Son capaces de otorgar favores a aquellas personas que lo soliciten. Bueno, pues, si crees en eso me parece muy bien, pero no sé qué tiene que ver eso con el tarot, pero bueno. Ah, vale. Gracias a la guía práctica que acompaña a la baraja, el lector puede hacer preguntas a los santos y conocer la respuesta que ofrece el oráculo a través de varios tipos de tiradas. La consulta se puede realizar para uno mismo o levantar las cartas para los demás. El tarot de los santos está formado por 20 arcanos mayores y 52 arcanos menores. La simbología relacionada con los santos es muy amplia, amplia, amplia. Los palos de la baraja son los báculos, los cálices, las cruces y los... Los palos de la baraja, como cuando juegas al tute, tío. Pues voy a abrirlo, ¿eh? O sea, esto lo tengo que compartir con vosotros. Y me voy a echar una autotirada de esto en este tarot para conocer... Bueno, no sé, pero no hay que preguntarle a los santos, la verdad. Si hay que hacerle una pregunta en concreto o responden sin más. Ahora lo vamos a ver. Si soy capaz de abrirlo sin rajarme la mano. Que no tiene pinta, ¿eh? Madre mía. Van bien plastificados, ¿eh? Están a salvo todos los santos. Bien. Ya hemos sacado una barajita. Entiendo que hay que sacar las dos. Porque si no te quedas sin todas, sin todos los mazos, ya no puedes jugar al tarot. Bueno, de momento no las junto porque es que no sé cómo va. Los tíos están hiper pegadas, ¿eh? Fijaos. El rey de veneras. Bueno, las tarotas no tiradas y soy capaz de separarlas, la verdad. Y aquí... Madre mía. El siete de veneras. Y aquí van dos juntas. Y no tengo uñas, ¿eh? Ah, el palo es así, el de veneras. Nueve de veneras. Hay princesas. Príncipes. Y reina. Seis de veneras. Seis de veneras. Madre mía, tenía que haberlo despegado esto antes de empezar el vídeo. Pero no sé si es porque lleva ahí guardado desde que los santos son santos. O es que lo metieron a presión. Vale, el otro palo, este palo, por llamarle algo, una forma es cruces. Como ha dicho, ¿no? Como ha dicho, ¿no? Y se repiten igual. El rey, la reina. El príncipe y la princesa. Y luego los numeritos. Nueve, el ocho, el siete, el seis, cinco, cuatro, tres, dos, el uno. De cruces. Aquí tenemos de cálices, lo mismo. Rey de cálices. Reina de cálices. Príncipe de cálices. Etcétera, 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 etcétera. En un infinito, etcétera. Bueno, las he despegado. No tengo muy claro que no se vayan a volver a pegar, ¿eh? Pero he despegado unas. Espera, aunque quedan más. Porque quedan aquí, por ejemplo, hasta dos cálices. Aquí está el rey de Báculos. El príncipe de Báculos. Estoy intentando separarlos, pero es que a veces no tengo muy claro si esta misma carta la voy a romper. O si son cartas diferentes y se tienen que separar. No, 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 se tienen que separar, ¿eh? Hay algunas aquí. Que no las he separado bien. Creo que el rey y la reina están pegados. Bueno, pues será el rey y el uno de cálices. Pero si las doblas... ¡Pah! ¡Magia! Bueno, ya tengo un truco para saber que no me cargo ninguna de ellas. Porque tampoco es que tenga pensado yo echaros el tarot, aunque... Si queréis, puedo hacer un nivel del canal que sea reuniéndonos aquí en directo e iros echando el tarot. Por cierto, aquí tendréis, aquí abajo, el enlace para hacer los miembros de mi canal. Que duro que os hagáis, pero bienvenido al que sea. Hay algunas personas que lo son. Y estoy súper, 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 súper agradecido. Aunque también estoy súper agradecido a los que no lo sois. Y me veis o me comentáis. En fin, ya están todos separados. Que esto ha costado, ¿eh? Llevamos 11 minutos de vídeo. Vamos a ver cómo se hace esto. Vale. Aquí, filosofa sobre si está escrito el destino. ¡Ojo, ojo! Esto me mata, ¿eh? El avance tecnológico de los últimos años ha permitido estudiar bajo diversos sistemas oraculares, como la astrología o los biorritmos. ¿Eh? Esto, avances tecnológicos, lo considera. La vida de muchos personajes históricos y el resultado de ello, que desde ello se desprende, es que muchas configuraciones que ocurraban la muerte o la enfermedad como algo seguro, a la luz de nuevas técnicas resultaron completamente falsas. En fin. No me importa. Dime cómo va esto. Forma de barajar. Poder acceder a ellos. Como no soy evidente, pues necesito las cartas para acceder a mi propio inconsciente. Cuando el experto mezcla la baraja, el inconsciente toma el mando y hace que las manos las acomoden de modo que puedan ser leídas. Por esta razón, aunque un consultante puede mezclarlas, siempre será la persona que las lea quien deberá barajarlas por última vez antes de echarlas. El proceso es sencillo. Se colocan boca abajo sobre la mesa y se mezclan con la mano izquierda, ya que es la que está asociada al hemisferio cerebral derecho, sede de la intuición. Una vez hecho esto, se recogen sin mirar y, si se desea, se barajar un poco más. El consultante deberá cortar con la mano izquierda una vez. Las cartas que quedan abajo en cada uno de los dos montones pueden ser interpretadas, ya que a menudo tiene una significación especial en la vida del consultante. Generalmente ponen de relieve el problema que más le preocupa. Bueno, ahora te explica qué son los oráculos, los arcanos, la princesa, etcétera, 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 pero yo quiero que me diga cuántas cartas tengo que sacar y qué más. A ver, hay ejemplos aquí. A ver, voy a explicar todos los números, el significado, el tipo de tiradas. Muy bien. Tirada general. Se colocan sobre la mesa boca arriba tres filas de diez cartas cada una. Corresponde a un periodo de la vida. Pasado, presente y futuro. Luego tienes la cruz de San Andrés, que esta lectura aporta un detalle de la vida presente del consultante. Se utiliza principalmente para averiguar algo que en la lectura general resulte confuso, que es esta disposición que sale aquí. Y la coronación, que esta forma se utiliza para saber algo sobre la vida de una persona que interesa al consultante. Un familiar, un amigo, en primer lugar debe escogerse. Y una vez puesto, lectura de interrogación. Se utiliza para responder a preguntas concretas. Este es el de interrogación. En primer lugar, se colocan tres cartas boca arriba. Estas indican las dificultades que se presentan para que se cumpla el deseo del consultante. Una vez leída, se coloca otra carta debajo, en el centro de la fila. Indicarán las posibles ayudas que puede recibir el consultante. Y por último, se colocan tres cartas más que explicarán la mejor manera de actuar para el propósito. Hay otra lectura que es para la búsqueda de la felicidad. Esta lectura sirve para averiguar el estado del consultante a los tres planos que suelen ser los más preocupantes. Salud, dinero y amor. Antes de comentarla, vamos a hacer esta. Quiero saber la búsqueda de mi felicidad. Se mezclarán separadamente el arcano mayor y el menor. El consultante deberá cortar ambos mazos. En el esquema se muestran las doce cartas del arcano menor a la izquierda, en primer lugar, boca arriba. Las cartas del arcano mayor colocadas a la derecha se pondrán a continuación boca abajo. Una vez hayan colocado las 24 cartas sobre la mesa, se comenzará la lectura. Tengo que coger estas cartas de aquí, mezclarlas por separado, poner los arcanos menores a la izquierda y dos mayores a la derecha. La salud me la dirán las cartas de la 1 a la 4. Estas de aquí me dirán el dinero y el otro me dirá el amor. Bueno, esto es espectacular. Muy bien. Pues tenemos que buscar esas cartas ahí. Creo que antes explicaba lo del arcano por aquí. Arcanos mayores, aquí los tengo. Ah, son santos, tío. Pero yo estos santos no los tengo aquí en mi baraja. Mi baraja es incompleta. Aquí son las reinas, príncipes, princesas. ¿Por qué me vendes como esto de todos los santos? Sí, aquí no hay santos. Ah, sí que están, sí, hombre, sí, sí. Mira, San Cipriano. Santa María Magdalena. Supongo que estarán todos juntos, tío. Vale, es que aquí se acaban los báculos y empiezan otras cosas. San Matilde, San Enrique, San Pedro, San Valentín, típico de Frodo. Bueno, del meme de Frodo, ¿no? De San Valentín. San Cristóbal, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Pablo, Santa Isabel, Santo Tomás Moro, San Juan de Arco y San Lázaro. Ah, no, todos estos, los 20, son los mayores. Son evangelistas, basínica de San Pedro, reyes magos, San Antonio Abad, Santos Cosme y Damián, y las ánimas del purgatorio. Está mal rollo que lo flipas, tío. De ánimas del purgatorio. Vale. Arcanos menores. Pues los arcanos menores son... todos los demás, por lo que veo. Es decir, el resto de palos. Ha dicho que baraje con la izquierda. No sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Esto, el tarot, se ve que lo tienen que echar todos. Vale, muy bien. Estoy mezclando los arcanos menores. Vale. 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 El consultante deberá cortar ambos mazos con la izquierda. Vale. Lo voy a cortar. Y me lo voy a poner aquí, porque no me cabe. Me voy a poner los menores aquí. Vale. Muy bien. Estos son los de la salud. A ver qué tal. Los del amor. Suerte con eso. Y los de... Ah, no. Los del dinero. Los del amor. Lo he barajado muy bien, la verdad. Yo os lo digo yo. Se baraja... Aquí. También con la izquierda. Los mayores. Y... Pongo los cuatro, vale. Muy bien, hombre. Ahí está. Espectacular. Y ahora me dice que una vez colocadas las 24, como las tengo, aunque no las veáis. Vale. Es una pena. No se preparan los vídeos. Las cartas de salud del 1 al 4, del arcano menor, vale. Muestran el estado físico y los problemas que tienden a crear trastornos o a producir somatizaciones. Describen los problemas que podría tener el consultante. Una vez interpretadas, se voltearán las del arcano mayor. Y ahora, chaval, porque las he volteado, eh. Estas indicarán la actitud correcta para tener un organismo saludable y mostrarán en qué aspectos tienes que cambiar el consultante y qué virtudes debe... Vale. Pues lo primero. Me tengo que ir. Me ha salido el señor rey de cálices. Vale. ¿Qué significa el rey de cálices? En el plano físico, representa a un hombre que es al menos 8 años mayor. Su pelo es castaño, aunque puede tener canas. En el plano psicológico, muestra una persona de carácter difícil con tendencia al enfado. En ocasiones puede mostrarse verbalmente agresiva y por lo general es rencorosa y vengativa. Significado al derecho, hay una persona en el entorno que en breve hará una inesperada propuesta amorosa al consultante. Pues no lo entiendo muy bien, la verdad. Me ha dicho que era de mi salud. No dice nada de mi salud. Solo que soy mayor. Que soy más viejo de lo que debería. ¿Eh? Mi cuerpo ha envejecido más de lo que debería. ¿Me estás diciendo eso? Me ha salido también el 4 de veneras. Esta carta tiene una relación directa con el dinero. Indica los pagos que deberán afrontar en un futuro próximo y también en el buen o mal criterio. ¿Qué consultante puede utilizar a la hora de hacer sus compras? Se presentarán unos pagos imprevistos. Tampoco, ¿eh? No me está cuadrando. No estoy bien instruido. Y me ha salido también la reina de los cálices. En el plano físico representa a una mujer que es al menos 8 años mayor que el curso. Que me está llamando viejales. Tiene el pelo castaño, que no tengo pelo. Y en un plano psicológico muestra a una persona aficionada al estudio con una gran inteligencia y de carácter más bien introvertido. Los dos me han salido introvertidos, ¿eh? También puede representar a una tía o a una de las abuelas de un consultante. Posibilidades de un nuevo trabajo gracias a la ayuda de un familiar. Pues lo dudo mucho, ¿eh? Que mis familiares me vayan a encontrar trabajo. Pero eso lo agradecería porque el que tengo es una mierda. Y el 2 de cruces. En general esta carta representa la comunicación no verbal. Es decir, las cartas, los mensajes, el correo electrónico. ¿Habrá noticias de una persona que vive en otra provincia o país a la cual hace mucho tiempo que no se ve? Pues no sé, no conozco mucha gente fuera de mi provincia o mi país, pero... ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Me ha dicho algo de mi salud? No. Entonces no me vale. Y la actitud, San Valentín. Cuando el verdadero amor está presente no hay lugar a ningún tipo de dudas. Es inconfundible. Pues vaya. Yo no sé interpretar esto, ¿eh? Voy a interpretar el del amor directamente. Porque a mi salud parece que le importa un pito a los santos. ¿No? Y me han salido, ya he dicho que me he manejado muy bien, porque me han salido el 1 de cruces, el 3 de cruces, el 5 de cruces y el 6 de cruces. Así que vamos a mirar qué significan los cruces. 1 de cruces. Es momento de relajar la disciplina. Para alcanzar la felicidad es preciso cumplir con las normas morales. Pero éstas no deben jamás apoyarse en nimiedades. Muestran la capacidad de hacer notables esfuerzos de no ceder a las tentaciones. No, es de lobo. No me dejan ceder a las tentaciones. También puede representar la relación con una persona de la cual se puede esperar todo tipo de deslealtades. Bien. Pinta bien el amor. ¿Qué más? 3 de cruces. El 3 de cruces simboliza la añoranza. La tristeza que se sienta ante la pérdida de un objeto o frente al distanciamiento forzoso de una persona querida. Si está próxima al 4 de cáliz es invertido. No, no lo está. Puede indicar angustia o causa de una ruptura amorosa. No, claro. ¿Qué va a romper? Poco a poco se superan los impedimentos. Se vence la apatía y se encuentran nuevas motivaciones. El periodo difícil llega a su fin. Bueno, esto es un buen síntoma, ¿no? El 5 de cruces. Gran equilibrio y serenidad a la hora de afrontar las situaciones que amenazan la estabilidad. El 5 de cruces simboliza el miedo. A veces este tiene fundamento y se basa en posibles problemas que están a punto de surgir. Pero en la mayoría de ocasiones se presenta como ansiedad, sin un objeto concreto al cual temer. Quien lo padece siente la proximidad de un desastre y la angustia que esto lo acarre. Bueno, la verdad que no. Pero sí, estoy en equilibrio. Estoy en una de las mejores épocas de mi vida y con más equilibrio. Y el 6 de cruces, que significa autodominio. Además, todo se me ha salido al derecho porque es que no sabía que se podía poner al derecho o al revés, pero se ve que sí y el significado es diferente. Gracias a su excelente autodominio y a su buena capacidad de previsión, obtendrá en este periodo sustanciosos beneficios en todo lo que emprenda. Capacidad de previsión. No tengo ninguna. Representa la búsqueda del control. Pues la verdad que es todo lo contrario. Además, te estás contradiciendo con lo anterior. El equilibrio y la búsqueda del control no son muy coherentes. Junto al príncipe de cruces, que por suerte no me ha salido, significaría problemas con la justicia. Y cómo fomento el amor. Pedirme arcanos mayores. Me ha salido San Pablo. San Isabel, San Cipriano y San Matilde. Santa Matilde. Humildad. La humildad cosecha más éxitos que la soberbia. Desde luego. Se presenta una época en la que es necesaria mostrar moderación y que exige una actitud modesta para conseguir el avance. Bueno, esta, en el amor, yo creo que no me cuadra poner el trabajo. Me llegan noticias, me llegan noticias. San Cipriano, San Pablo... San Cipriano, San Pablo... Hay dos San Paulos por aquí. No me salen. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? San Cipriano, hombre. Claridad. La fuerza interior, como lo llamáis, unida a la claridad mental, permite encontrar la vía más adecuada y justa para lograr lo que se desea. Época de grandes éxitos. ¡Wow! ¡Wow! Bueno... Preparaos, chicas, preparaos. El amor que le inspiró a una joven cristiana le acercó al cristianismo. Murió en un circo romano. Muy bonito. A ver, ya he hecho San Pablo, Santa Matilde... No, San Pablo no lo he hecho. Aquí tengo San Pablo. ¡Calumnias! Calumnias, calumnias, calumnias. Es preciso cuidarse de las calumnias. Hay personas envidiosas en el entorno que harían cualquier cosa con tal de entorpecer a otras en su camino. Estoy rodeadísimo en el trabajo de ellas. No os preocupéis, los conozco a todos. Pero... No sé. No le veo mucha relación con el amor tampoco. Y Santa Isabel, que significa la paciencia. A lo largo de la vida hay altibajos. Durante una época se puede ser inmensamente feliz y en la siguiente pasar por una dura prueba. La paciencia y la claridad mental son las que ayudan a sobrellevar los males momentos. Pues nada, todo el rato me está hablando de claridad mental, equilibrio, paciencia... Bueno, que me voy a quedar esperando y vistiendo santos. Pues nada, la dejamos aquí. Espero que os haya entretenido un poco. Yo me he entretenido haciéndolo con vosotros, la verdad. Y nos vemos en otro.